Señoras y señores, acaba de campeonar Ayabaca a través de la institución académica El Toldo. Ayabaca campeón regional, señoras y señores, campeón regional de gole en categoría A. Triunfo para Ayabaca, para que también lo vean nuestras autoridades y se apoya el deporte de Ayabaca, señores y señores. Triunfo de Ayabaca, contentos y felices estamos aquí, señor, con el profe del legal, los estudiantes y las alumnas. Ayabaca campeón regional de categoría A, señores y señores, Ayabaca, Ayabaca.